Mi niña, ven y siéntate a mi lado, que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo, no te lo quiero ocultar Me acuerdo del día que nos conocimos, hicimos buena amistad Platicamos de mil cosas, sin siquiera imaginar Que con el paso del tiempo, y al vernos cada momento Lo que fuera un día de amistad, el amor vino acá Mi niña, yo quisiera confesarte Sin temor a equivocarte Y eres todo para mí Mi niña, yo no me había enamorado Pero al tenerte a mi lado, me enamoré de ti Mi niña, ven y siéntate a mi lado, que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo, no te lo quiero ocultar Me acuerdo del día que nos conocimos, hicimos buena amistad Platicamos de mil cosas, sin siquiera imaginar Que con el paso del tiempo, y al vernos cada momento Lo que fuera un día de amistad, el amor vino acá Mi niña, yo quisiera confesarte Sin temor a equivocarte, sin temor a equivocarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita Si se escucha, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde A Freddy Hernández En... en... Carried away Carried away from you And I hope and I pray Because I'm sorry Sorry about that Sorry about things that I sell Always let it get to my head El show de Freddy Hernández Con enfermedades, anécdotas, notas relevantes Notas de espectáculo, el santoral Y por supuesto, la mejor música Recuerda, de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde Solo por www.radiovanita.mustod.mx Somos Radio Romita ¿Qué tal amigos? Les habla José Pilar Cisneros Para invitarlos a sintonizar el 103.5 FM Radio Romita La estación de todos los romitenses Y échele muchas ganas raza Estás escuchando Radio Romita Música Sintonizas Radio Romita Una estación perteneciente a la Asociación Civil Todos Unidos por Romita Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO En Twitter Arroba Radio Romita Correo electrónico Radio-romita Romita Arroba Hotmail.com Al teléfono 432-103-4694 Estás escuchando Radio Romita La radio cultural y de entretenimiento Estás escuchando Radio Romita Estás escuchando Radio Romita La radio cultural y de entretenimiento Estás escuchando Radio Romita La radio diferente Tu estación favorita Escucha el programa de todo un poco Toda la semana De 11 de la noche A 1 de la mañana Con el famosísimo Eduardo Galicia Lalo Contenido Mucha música Horóscopos Y mucho más Te divertirás Radio Romita Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo y servidor Juan Gira Para hacerles una cordial invitación Para que me escuche Todos los sábados y los domingos De 12 a 3 de la tarde ¿En dónde? En www.radiorromita.blogspot.mx Con diversidad de música Entretenimiento Y las noticias Que más se interesan Que más se interesan Los sábados me acompañan En guerra de sexos Y los domingos En patos y fronteras Recuerden De 12 a 3 de la tarde Somos Radio Romita Yo soy El pato Ramón Hola amigos ¿Qué tal? Muy buenas noches Ya regresé Son las 8 de la noche Con 27 minutos Las 8 con 27 Y antes de iniciar Este programa De ritmo y sabor Vamos a dar Un Un servicio A la comunidad Fíjense que Bueno pues nos están pidiendo Amigos Eh A ver Aquí tenemos la información Fíjense que El pasado sábado El señor Sergio Reyes Vargas De 28 años Desapareció Si Desde el día 28 Desde el día pasado sábado No No Este Se encuentra su paradero La última vez Que lo vieron Llevaba este Su sudadera azul Con este De mezclilla Zapatos cafés Y pantalón Café claro Este señor Sergio Reyes Vargas Trae un tatuaje En la mano En el brazo Izquierdo Si Donde El tatuaje dice Reyes La última vez Que lo vieron Lo vieron Lo vieron parado Ahí en el En la Ferretería del clavo Para si alguien Pues lo ha visto O O sepa Alguna información Pues este Háganoslo saber Verdad Ahí en el facebook De Radio Romita Para pues Hacerle mención A su familia A su familia Que está Preocupada Por él Su mamá Su esposa Sus hijos Están Preocupados Por la desaparición De Sergio Reyes Vargas Por su atención Muchas gracias Ahí está Radio Romita Al servicio De la comunidad Vámonos Ahora si A iniciar Con Música Para bailar Y disfrutar Vamos a escuchar A los Tigres del norte Se llama El celular Así que Vamos a iniciar Este jueves Ocho Ocho No Jueves 10 Jueves 10 de octubre Verdad Con Este ritmo Y sabor Ahorita les vamos a hablar De un poquito De La tuna ¿Para qué sirve La tuna? Adelante Sí, bueno ¿El de Primo Enrique? Ah, no, no se fue Jorge No, abre el celular Te da una junta Cuando tú quieras Localizarme A este número Debes llamar A cualquier hora Y a cualquier parte Porque ya traigo Mi celular No me llames A casa de noche Si estoy solo No debes llamar Mejor llama Si estoy en el coche Si estoy en la junta O en el restaurante Música Háblame Cuando haya mucha Que me llamar Pa' que todos Volteen a mirar En el carro En el carro Parezco influyente Pues un ejecutivo De altura No tiene figura Sin su celular Música El patrón El patrón me lo dio En el trabajo Porque un ejecutivo Yo soy La verdad La verdad La verdad Que llamero Me raja Me controla Donde quiera Que yo voy También tiene Sus inconveniencias Pues se acaba Tu privacidad Cuando el jefe Tiene una emergencia Me saca del baño No me deja Pensar Ya ni puedo Salir con muchachas Ni con mis amigos Ir a parrandear Mi mujer Por poquito Me cacha Me tiene fichado Con mi celular Estoy en la junta Ahorita Como que en la junta De que Si Bye El celular Cantaron Los tigres Del norte Son las 8 Ya con 32 minutos Bienvenidos Bienvenidos A todos los que están ahí En el 103.5 Y también en www.radioromita.blogspot.mx Estamos aquí en su programa Ritmo y sabor Claro que si Bueno Pues para los que Quieran contactarnos Tenemos Nuestro número celular Aquí en cabina El 432 103 46 94 432 103 46 94 Y Tenemos nuestra red Redes sociales Facebook Radio Romita GTO O Radio Romita Nada más Y El Skype Y